Les cuento algunos avances en el tema de la prescripción del impuesto vehicular, el pico y placa para motos y el tema del empalme entre la alcaldía saliente y la entrante de Medellín. En cuanto al tema de la prescripción del impuesto vehicular, que yo la solicité a través de la Deoría de la Movilidad, que no están aceptando las prescripciones de los impuestos, a veces con más de 10 años, ya me contestaron y me dijeron que van a remitir al área encargada, que es el área de cobro jurídico. Tengo que esperar unos 15 días a verles que respondan. En cuanto al tema del pico y placa para motos, me responde la alcaldía actual, incluso ya también Federico Gutiérrez, pues que la alcaldía actual, que eso lo deja en manos de la alcaldía entrante, si desmontan o no el pico y placa para motos de Medellín. Y la alcaldía de Federico Gutiérrez, bueno, Federico Gutiérrez a través de un apoderado me dice que eso le corresponde a la alcaldía actual. Mejor dicho, que eso está en el aire, que ya le tocará, digamos, a Federico en la próxima definir eso. Y en el tema del empalme, la alcaldía actual ya manifestó en una respuesta a un derecho de petición que no quieren que las veedurías estemos en el empalme, casi que por razones obvias. Y el representante jurídico de Federico Gutiérrez realmente no digamos están como de acuerdo que tampoco estemos en el empalme, que el equipo del empalme ya está conformado, que nos proponen a los de la duría que nos reunamos nosotros con algunos del equipo de empalme, no especifican si con los de la alcaldía actual o con los de ellos, que con algunos que de pronto nos podemos reunir, pero la verdad de la duría queremos estar es en el empalme, como tal, o sea, nosotros no somos niños chiquitos que nos van a dar un conflictico y con eso nos contentan, no queremos estar en todo el empalme, entonces ya estamos esperando la decisión del juez que diga si o no la duría tiene, digamos, el derecho a participar en el proceso de empalme. Falta un poco el día, vamos a ver qué dice un juez.